Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Posibilidad. Mi nombre es Néstor Lucero, Senior Coach Ontológico Profesional. Bienvenidos a este nuevo programa. Y en esta oportunidad quiero compartirles una distinción que nosotros llamamos asertividad. Y usted se preguntará, ¿qué es la asertividad? Bueno, ya vamos a ir trabajando a lo largo de este programa lo que significa, al menos desde la mirada del coaching ontológico, esta nueva distinción de asertividad. Pero le aseguro que a medida que lo vayamos conversando y que le vaya trayendo ciertos ejemplos, se va a dar cuenta de que en muchos aspectos de nuestra vida no hemos sido asertivos. Hemos tenido circunstancias en las que hemos respondido de una manera agresiva y en muchas otras hemos respondido de una manera pasiva. La asertividad sería como el punto intermedio, como la elección correcta. En qué momento inclinarse hacia lo pasivo o hacia lo agresivo. No, pero ni siendo una cosa u otra. No, no se trata de que una respuesta sea pasiva o agresiva. Se trata de tener respuestas que sean asertivas. La asertividad la podríamos definir como la capacidad de expresar de una manera clara, directa, oportuna, podríamos decir hasta que equilibrada, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, lo que pienso y lo que siento. Poder expresarla de una manera clara. Muchas veces nos ha pasado de que nos hemos quedado sin la capacidad de poder expresar, decir, manifestar lo que yo pienso o lo que siento. ¿Le ha pasado, oyente? Seguramente, seguramente, seguramente si usted repasa a lo largo de su vida que en una, en varias o en muchas oportunidades, aquello que usted pensaba o aquello que usted sentía no pudo expresarlo. O no lo hizo en el caso de expresarlo de la manera como más ecológica, cuidándolo al otro. Digamos que su manera de expresar no fue clara, no fue oportuna, no fue equilibrada, porque o se quedó en la respuesta pasiva, o le salió, lo desbordó una respuesta agresiva. Cuando hablamos de asertividad, hablamos de esta capacidad. Y esta es la buena noticia, querido oyente, porque si estamos hablando de una capacidad, quédese tranquilo, porque es algo que usted puede desarrollar. Cuando hablamos de capacidades humanas, desde una mirada ontológica, no estamos hablando de una capacidad finita, de una capacidad definida, de una capacidad determinada. No, no, estamos hablando de que el ser humano tiene la capacidad de desarrollar sus capacidades, valga el juego de palabras, tiene la capacidad de desarrollar sus propias capacidades. Por lo tanto, si hoy, usted, en sus respuestas, no está siendo asertivo, no se preocupe. Es una capacidad que puede desarrollar. Tendrá que aprender, porque la asertividad se aprende. Esa es la buena noticia. Tenemos la capacidad de aprender. ¿Cuándo vamos a aprender a ser asertivos? Cuando podamos elegir serlo. Simplemente eso. Pasa por una cuestión de elección. Pasa por conectarse con nuestro interior, que es lo que queremos en nuestro interior. Y trabajar también sobre nuestra confianza, la autoconfianza. Sobre nuestra estima, sobre lo que nosotros decimos que valemos. Es en esta mirada interior en donde vamos a encontrar la posibilidad de aprender sobre asertividad. Bienvenidos entonces a esta nueva distinción que llamamos asertividad. Vamos a trabajar entonces un poquito qué nos sería asertividad. Cuando hablamos de asertividad, hablamos de la capacidad de poder expresar lo que pienso, lo que siento, en el momento adecuado, de una manera clara y precisa. Y hasta decíamos equilibrada. Y si no es equilibrada, si no estoy siendo asertivo, estoy siendo cómo. Bueno, ¿estoy siendo agresivo o estoy dando respuestas pasivas? Muchas de las personas, frente a un maltrato, frente a un levantar la voz, frente a una situación que considero injusta, en lugar de expresar lo que pienso o lo que siento, me quedo callado. Me guardo la respuesta. Tomo una posición más sumisa, me victimizo en muchísimos casos, y me escondo, salgo del protagonismo. Busco escapar de la situación, de las circunstancias. Esos son comportamientos, indicios de que estoy optando, estoy eligiendo por una respuesta pasiva. Muchas veces, el elegir una respuesta pasiva nos deja incompletos. Y claro, porque prevalece el miedo, prevalece la vergüenza, prevalece, por ejemplo, no querer lastimar al otro. En lugar de decir, expreso lo que pienso o lo que siento de una manera clara, oportuna. Tiendo a dar una respuesta pasiva cuando pongo en primer lugar los miedos y las vergüenzas, en lugar de mi propia opinión, mi propio punto de vista. A los que optan por una respuesta pasiva, les está costando expresar sus propios sentimientos, opiniones, deseos, su propia manera de expresar. Si decimos que asertividad es la capacidad de expresar lo que pensamos y lo que sentimos, una respuesta pasiva sería lo contrario, la falta de esa capacidad. No desarrollé todavía mi habilidad, mi capacidad de poder expresar lo que pienso y lo que siento. Esto impacta indudablemente y directamente sobre nuestra autoestima. Porque evidentemente que si el otro literalmente me pasa por arriba en su conversación y yo tomo una actitud más sumisa, empiezo a destruir mi propia confianza, mi propia estima. Y por lo general a las personas que le pasa esto, lo hacen con el embanderado, digamos con el propósito de evitar conflictos. ¿Usted conoce personas que quieren evitar conflictos? Todos conocemos personas que quieren evitar los conflictos, que quieren evitar las discusiones, que quieren evitar los malos entendidos. Entonces optan por esta respuesta pasiva. Que no es otra cosa que acallar aquella voz interior, aquellos pensamientos, aquellos sentimientos. No expresarlos, enmudecerlos, taparlos, esconderlos. Pero están. No porque hagamos todas estas cosas deja de estar la necesidad de expresar lo que pensamos y lo que sentimos. Lo que hacemos simplemente es acallarlo, taparlo, reprimirlo. Y con este comportamiento es lógico que al tomar una respuesta pasiva nosotros sintamos de que vamos perdiendo nuestra identidad, nuestra confianza, de que vamos perdiendo nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque no expresamos lo que sentimos o lo que pensamos. Es en un mundo, el de la respuesta pasiva, en donde vemos personas tímidas, inseguras, que pueden manifestar tonos de voz muy bajos, incluso hasta dudas. Tienen como ese titubeo, ese... estoy recreando, no es que me esté pasando a mí. Simplemente estoy recreando para que usted se posicione en la escucha. Aquellas personas que tienen esta duda al momento de hablar, este titubeo, esta inseguridad, que tienen hasta poca fluidez en su conversación. Hasta la mirada la tienen diferente, no una mirada que busca el piso, que busca no sostener la mirada del otro, una mirada baja. Son características de las personas que van perdiendo el... que sienten que van perdiendo el respeto, que los demás ya no le tienen el respeto. Y que muchas veces, y esté atento a esto, que muchas veces dicen que sí cuando quieren decir que no. Y pierden identidad, pierden su propia esencia, porque terminan haciendo cosas que no quieren hacer. Entonces, fíjese que no ser asertivo y estar en el ámbito de las respuestas pasivas no es gratis. Hay que pagar un precio. Se paga el precio de que nos pierden el respeto, se paga el precio de no ser escuchados en aquello que pienso o siento. Pago el precio de no poder sostener una mirada o de no tener un tono de voz firme, contundente, seguro. Fíjese que ir por el lado de las personas que optan por respuestas pasivas es ir por el lado de perder en algún punto y de pagar un precio muy alto. Entonces, lo animo a que usted reflexione sobre esta manera de responder a las circunstancias, de no ser asertivos. Por último, si le sirven algunos tips de cuáles son las conversaciones internas que tienen estas personas, que piensan en términos de respuesta pasiva. Tienen conversaciones como, por ejemplo, bueno, ojalá que esto no le genere enojo, ojalá que le caiga bien, que no se enojen conmigo, que no piensen que soy de esta manera o de aquella otra. Ojalá que no se enojen, porque si se lo digo se van a enojar. Entonces, claro, no lo digo, no expreso, no manifiesto lo que pienso o lo que siento porque se van a enojar. Y también puedo pensar, por ejemplo, bueno, después de todo lo que quería decir no era tan importante, no era tan relevante, la verdad que no era para tanto. Y bueno, no importa, mi opinión será para la próxima, sigan, sigan. Son conversaciones que tienen las personas que optan, que eligen por respuestas pasivas. La asertividad es, precisamente, como dijimos al comienzo, la capacidad de expresar lo que pienso y lo que siento de una manera clara, oportuna, equilibrada. En un extremo del péndulo están las respuestas pasivas de las que venimos hablando. Y en el otro extremo del péndulo están las respuestas agresivas. Las respuestas en donde prevalece la ansiedad y hasta podría decir que la soledad, porque solo importo yo y lo que yo tengo ganas de expresar o de decir, lo que yo pienso. Entonces, son personas que atacan en sus conversaciones, que agreden, que invaden, que pasan por arriba de las otras conversaciones. Y esas conversaciones están sustentadas por personas, entonces pasan por arriba de personas a la hora de dar una respuesta agresiva. Les suele suceder de que, así como las personas pasivas no valoran su opinión, las personas agresivas la sobrevaloran. Creen que su opinión, aquello que piensan o que sienten, es la verdad y que es la solución al problema. Y que están convencidos de que su manera de pensar es la que va a resolver esta situación. Y por lo tanto la imponen de una manera agresiva. Esta expresión de lo que pienso, de lo que siento, lo hacen desde un lugar de desborde emocional y incontinencia verbal, diría. No, no se aguantan y dicen lo que dicen. Son personas, por eso que se caracterizan por esa ansiedad, ¿no? Y lo que tiene que ver con la soledad, evidentemente, que es porque parece ser de que en ese momento en el mundo solo están ellos. Y no hay otras personas en esa conversación. Por lo tanto, al no considerar de que hay otras personas, no tienen cuidado, respeto, amor por esas otras personas. El objetivo que tiene la respuesta agresiva es el de dominar. Levanto la voz o grito más fuerte o soy más duro en las palabras con el objetivo de dominar esta situación. De que mi pensamiento prevalezca. De vencer tu manera de pensar. Y en algún punto de forzarte a perder. Mi opinión, lo que yo pienso o siento, termina haciendo de que vos pierdas. Dada la manera agresiva de expresarla. Por lo general, este tipo de comportamiento y de conducta lo que genera es un fuerte rechazo. Alejamiento. Nadie quiere estar al lado de personas que son agresivas en su respuesta. Por lo tanto, terminan siendo personas aisladas. Personas que están en cierto ámbito y grado de soledad. Y claro, lógico, porque ¿quién va a querer estar al lado de una persona que agrede todo el tiempo? Porque su manera de expresar lo que piensa o siente lo hace desde las conversaciones más duras y más irrespetuosas y más desconsideradas que pueden haberse visto en el ámbito conversacional. Entonces, buscamos de que las personas agresivas no nos sometan. Y para eso es importante entender algunas características o tener en cuenta algunas características de las personas que responden de manera agresiva. Por ejemplo, el tono de voz. Así como el que elegía respuestas pasivas tenía un tono de voz bajo, el que elige respuesta agresiva tiene un tono de voz alto. Y podríamos decir, recién decíamos incontinencia verbal, podríamos decir que tiene palabra precipitada, esta palabra que no la puede sostener, que no la puede dominar. Es una palabra que surge como a través de interrupciones. Son personas que interrumpen. Bueno, yo creo que, y aparece la persona con respuesta agresiva, dice, ¿sabes lo que yo estoy pensando? Yo creo que esta situación interrumpe, no dejó que yo pudiera expresar ni redondear mi manera de ver o de pensar lo que pienso, lo que siento, sino que aparece él e interviene. Son personas, evidentemente, que se manejan también con insultos, con amenazas, con vocabulario duro, con palabras duras. También en su corporalidad expresan la rigidez en su cara, sus gestos duros, sus manos duras, su cuerpo tenso. Porque son personas que amenazan también desde el punto de vista corporal. La postura corporal es una postura de invasión hacia el otro. Son personas que agreden también en su manera de ocupar espacios en los ámbitos en los que interactúan. Y tienen también una tendencia a contraatacar. No es una persona que tome fácilmente otra manera de pensar. No, se oponen y discuten y enfrentan y retrucan lo que uno piensa o lo que dicen. ¿Por qué? Porque solo le importa a ellos. Solo le importan su opinión, tu opinión no tiene validez. Las personas que tienen respuesta agresiva no les interesa lo que vos pensás o lo que vos sentís, para nada. Simplemente le buscan socavar tu autoestima y tus conversaciones para que prevalezca la de él. Viven en un paradigma en que ellos van a ganar esta pulseada, a costa de que otro pierda. Y bueno, tampoco proponemos desde este espacio conversacional, desde este programa, hablemos de posibilidad, respuesta agresiva. No promovemos, ni promocionamos, ni alentamos a respuestas pasivas, porque sabemos todo lo que se pierde. Pero tampoco promovemos la respuesta agresiva, porque sabemos del dolor que puede causar. Y entonces, ¿cuál es la propuesta de hablemos de posibilidad? Y la propuesta tiene que ver con buscar respuestas asertivas. Esta respuesta oportuna, esta respuesta clara, esta manera de expresar lo que pienso y lo que siento. Eso es, entonces, buscar la asertividad. La asertividad es, precisamente, poder dignificar a las personas. No solo el que habla, sino también la persona que tengo enfrente. Las personas asertivas es la que expresa claramente y de manera directa, pero con el cuidado, con el respeto, con el amor por la otra persona, lo que piensa y lo que siente. Reconoce su dignidad y busca el equilibrio entre lo que la otra persona piensa u opina y lo que esta persona quiere expresar u opinar, lo que siente. Busca un equilibrio entre lo que el otro quiere y lo que yo también quiero. Las personas asertivas se ocupan y se preocupan y consideran a la otra persona. La tienen en cuenta, consideran a las otras personas y también consideran las circunstancias, el momento oportuno, las palabras pertinentes. Lo que busca, precisamente, la persona asertiva es de expresar lo que piensa o lo que siente, pero también de escuchar lo que otros piensan o sienten. Es más, hasta promover espacios en donde el respeto y el amor predominan, para que la otra persona también pueda expresar lo que piense y lo que siente. De esta manera, las personas asertivas se van vinculando con el mundo desde otro lugar y tienen ciertas características. ¿Por qué? Porque estas personas se ven con seguridad. Y es lógico, porque no necesitan ser agresivos para ser respetados. Y tampoco necesitan entrar en un espacio de humillación para ser tenidas en cuenta. Caer en ser víctimas. No, son personas seguras. Personas que te miran a los ojos y que sostienen la mirada mientras hablan. Y no es una mirada intimidatoria, no es una mirada de vergüenza, no es una mirada que te menoscaba, no es una mirada de soberbia. Es una mirada de seguridad, es una mirada clara, transparente, amistosa. Pero es una mirada firme. ¿Por qué? Porque son personas, las personas asertivas, que saben decir que no. Veíamos recién cuando hablábamos de las respuestas pasivas, que hay personas que dicen sí cuando quieren decir que no. Bueno, las personas asertivas tienen la capacidad de poder decir que no cuando es no la respuesta más poderosa. Y hago la pausa para que usted vaya pensando en cuántas circunstancias de su vida no fue asertivo. Dijo que sí cuando la respuesta era un no. Pero eso ya pasó. Piense ahora en qué es lo que pasó, qué es lo que sintió, qué es lo que generó a partir de una respuesta no asertiva. A partir de decir que sí cuando la respuesta era no. Las personas asertivas saben decir que no. Son personas responsables. Son personas seguras. Son personas que se hacen cargo de los errores. Dicen, este error lo cometí yo. Es mi culpa. Son personas que también aclaran malos entendidos porque lo que buscan es precisamente poder expresar de una manera clara y oportuna lo que piensan y lo que sienten. Y si en algún momento se tergiversa, se malinterpreta, se malentiende lo que dijo, tienen la capacidad de aclarar los malos entendidos. Y de poder pasar en limpio las conversaciones. Son personas que no sólo saben expresar lo que piensan, la idea que tienen, no sólo saben expresar lo que piensan, sino también saben poner en palabras lo que emocionan, los sentimientos. De una manera clara, precisa. En la ontología del lenguaje le llamamos la reconstrucción lingüística de las emociones. Son personas asertivas precisamente porque han llegado a cierto nivel, a cierta capacidad, a ciertas competencias observacionales de ellos mismos que le permiten identificar qué están sintiendo. Y no sólo eso, sino que han desarrollado la capacidad para expresarlo de una manera clara, precisa y oportuna. Son personas asertivas que saben decir que no cuando tienen que decir que no, que saben hacerse cargo de sus errores, que saben aclarar los malos entendidos, que saben pedir perdón cuando consideran de que han cometido una falta o un perjuicio a una persona. Son personas que tienen una mirada clara, transparente, una mirada firme. Son personas seguras. Estas personas asertivas piensan en que cada persona tiene su espacio, por eso el respeto y el amor, que cada persona tiene su posibilidad de expresar lo que piensa o lo que siente. son personas que pueden acordar, pueden conciliar, pueden entender diferentes puntos de vistas porque se dan cuenta de que su mirada, su punto de vista no es la verdad, es sólo eso, un punto de vista y de que en el otro, en el punto de vista que tiene el otro, subyacen tesoros. Hay maneras de pensar que enriquecen la manera de pensar que estoy teniendo y cuando las personas asertivas se dan cuenta de esto, quieren conocer, por eso le dan espacio a una nueva manera de pensar porque sabe de que ahí pueden albergar, pueden encerrarse tremendos aprendizajes que pueden nutrir su propia manera de mirar. Por eso son personas las personas asertivas son personas que se preguntan el para qué voy a decir lo que voy a decir. No tienen la incontinencia verbal que tiene el de la respuesta agresiva, el que no se aguante y dice lo que dice, no, la persona agresiva piensa y dice para qué voy a decir lo que tengo que decir, para qué, cuál es el propósito, porque si no tiene un propósito lo callan, y digo no tiene sentido decir esto que quiero decir. También se preguntan si esto que van a decir que van a expresar los va a dejar completos, los va a dejar en paz. Y por último de una de las tantas preguntas que se pueden hacer las personas asertivas es precisamente preguntarse qué voy a generar con toda esta situación. por lo tanto ¿qué es lo más sabio hacer en esta situación? ¿Lo ven? Son preguntas que no se quedan calladas sin expresar lo que quieren expresar como le puede pasar a las personas pasivas, a las personas de respuesta pasivas, ni tampoco son personas que se desbordan en el lenguaje y en las conversaciones y en la expresión de lo que piensan y sienten como la persona agresiva. Son personas asertivas. Lo animo querido oyente ya que hemos traído esta distinción de asertividad que empiece a trabajarla, que empiece a pensar en términos de asertividad y que no sólo empiece a pensar sino que empiece a practicar la asertividad en todas y cada una de las conversaciones. Lo animo querido oyente a que exprese clara, precisa y oportunamente lo que piensa y lo que siente en un espacio de inclusión, en un espacio de respeto por el otro, en un espacio en donde los distintos puntos de vista enriquecen. Así que les doy las muchas gracias por haberme escuchado una vez más, por haber estado presente en esta conversación y desde mi parte eternamente agradecido por abrirme su escucha, su espacio, su tiempo y poder compartir junto conmigo todas estas distinciones que nos permiten una nueva manera de conversar en el mundo en que vivimos. Lo animo a seguir escuchando más programas de Hablemos de Posibilidad. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.